Por favor, mi copa Luisillo, esto es lo que vino a ver a la gente, prepárenme un beso. Listo, yo le veo mucha gente en el ruedo, mucha gente en el ruedo, no queremos ser preparados en la vía aquí, por favor. Listo, yo le veo mucha gente en el ruedo, no queremos ser preparados en el ruedo, no queremos ser preparados en el ruedo, no queremos ser preparados en la vía aquí, por favor. Agachaditos, compadre, por favor, no queremos ser preparados en los tubos, agáchense, agáchense, por favor. Moroco de Michoacán, Moroco de Pascua lo tesiona. Moroco de Pascua lo tesiona. ¡Señores! ¡Qué 63! ¡Qué 63! ¡Sí, señora! ¡No te vayas, moroco! ¡No te vayas! ¡Avántame, mi onda! ¡Avántame, mi onda! ¡Avántame, mi onda! ¡Avántame, mi onda! ¡Señores! ¡Avántame, mi gente! ¡Avántame, mi gente! ¡Hay que reconocerlo! ¡Yo quiero escuchar las pisadas de la grada! ¡Las pisadas de la grada! ¡No te vayas, moroco! ¡No te vayas, por favor! ¡No te vayas! ¡Avántame, poquitos! ¡Véngase, ganadero! Independientemente del resultado, dicen que el caballero demuestra ser más caballero a la derrota. ¡Véngase, por favor, al centro del ruede! ¡No es fácil! ¡Retar un tono como el que es 63! ¡Véngase, moroco! ¡Si puede, bonito! ¡Si puede, poquito! ¡Hay que darle la mano a este ganadero! ¡Yo sé que para usted, como jinete y como ganadero, como amigo Sergio Pelayo, en todo el peso de las redes sociales. Mi gente, por el bien del caripeo y porque viva el caripeo, ¡regálenme el aplauso! ¡Estuvo buena! ¡Estuvo chingona, sí señora! ¡Otra diana, muchachos! Antes que nada, gracias a todos por estar aquí, acompañándonos. Moroco me acaba de decir unas palabras que quisiera que se las dijera a ustedes. Pero a él no le gusta usar los micrófonos, lo conozco de antemano. Años, me acabo de decir, esto suelto, esto es así Pelayo, se gana y se pierde. Es pudiendo reconocer un hombre que reconozca la derrota como yo lo hubiera acercado si él le hubiera quedado en mi toro. ¡Nunco olviden! ¡Él es el alfa, el omega, el principio y el fin! ¡Natario de Dios tiene poder! ¡Fuerte el aplauso de Diana, que suelga mi banda! ¡Rencho de la gota! ¡Rencho de la gota! ¡Sí señor! ¡Natario de la grana! ¡Natario de la gota! Y yo pienso que no lo voy a dejar ir a México. El Q63 se va a quedar, yo pienso, y en mi opinión, para la gente de la Unión Americana, que suelga el grito, ¡sí señor! ¡Los caripolleros de la Unión Americana! ¡Vámonos muchachos! Viene la rifa ya para terminar, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la ganadora es 9 de Corazones Rojo, 9 de Corazones Rojo. Por ahí ya no, los llameros de Rancho del Aguaque, la gente que los quiera, el Rancho del Aguaque, pero acá lo vamos a pasar ahorita. Por ahí vamos a pasar.